Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Hagamos que sea grande y siempre respetado, la parte más hermosa. Siguiendo con este festejo, solicito ahora la presencia de María Jaqueline Jiménez Longar. María Jaqueline Jiménez Longar. Queridos amigos, las niñas y niños son el futuro de nuestra ciudad. Y María Jaqueline Jiménez Longar lo cree con fervor. Por ello fundó la Asociación Civil Esencia del Alma, desde donde ha apoyado a un sinfín de niños y adultos con comida, leche, ropa y provisiones cuando lo solicitan. Esta incansable mujer, altamente activa en su comunidad, ha impartido cursos de instrucción para personas de escasos recursos en colonias con necesidad, gracias al apoyo de ICADMOR. Su labor restaura vida a las pequeñas y pequeños que pronto crecerán para impulsar a nuestra ciudad. Aquí está con nosotros, vamos a darle un fuerte aplauso a María Jaqueline Jiménez Longar. Muy buenas cuáles, muchísimas gracias. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y hoy, gracias a ustedes, estamos siendo reconocidas muchas mujeres que hemos trabajado por Cuautla, para Cuautla y en Cuautla. Muchísimas gracias, de verdad me he quedado sin palabras, pero de verdad gracias, porque nuestra asociación está fundada con cinco mujeres. Somos Rosario, Chayo, Karina, Laura, Maru y yo. Somos cinco mujeres las que fundamos Esencia del Alma. Somos mujeres con una misma visión, el ayudar, el apoyar. Nuestro lema es, no eres lo que tienes, eres lo que das. Y a través de nuestra Agenda 2030, que es internacional, en el punto número dos, que es la alimentación, un mundo sin hambre, en eso nos hemos abocado. Contamos con un comedor comunitario que a nuestros recursos hemos podido y estamos dando de comer diario a más de 30 personas con un costo de recuperación de 20 pesos. Tenemos, como nos decía la señorita, cursos de capacitación, porque es aprender para emprender. Nosotros lo que queremos es que se sigan capacitando las mujeres, que se sigan capacitando los hombres, porque nosotros somos incluyentes. Tenemos hombres y tenemos mujeres. Trabajamos juntos porque así es el mundo. Porque yo, la verdad, tengo un hermoso y guapo marido que llevo 40 años con él. No puedo vivir mi vida o no me la imagino sin él. Me dio dos hijos que estamos felices. Tengo un hijo y ahora cuatro nietos, hombres. Así que mi vida no puede estar sin los hombres. Gracias por todo. De verdad, gracias. Nunca pensé tener esto y menos en Guaulia. Muchísimas gracias.